Hoy quiero escuchar tus oraciones y presentarlas a Dios. Oh María Santísima, dame la gracia necesaria para que yo mire de frente mi alma, haciendo un examen implacable y verdadero de todo lo que ella tiene. Hazme amar lo que allí pusiste de bueno y odiar lo que hay de malo. De manera que expulsado el mal, triunfe el bien. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén.